hola chicos bienvenidos a este nuevo vídeo soy malcaide y volvemos con un poquito más de clash royal a esta altura chicos quizá tenía que haber jugado ya en copas tenía que haber publicado ya vídeo pero dije no me voy a rendir se me hizo tarde estaba cansado directo decidí descansar pero ahora mismo vamos a hacer clash y estoy en 6766 copas y estoy cerca si alguien si me sobrepasan para mañana 600 personas para estar expuestos 6666 quiero hacer una foto de esos chicos así que vamos a jugar en desafío que lleva tiempo sin jugar en desafío por cierto y dije hostia no está mal echamos una partidita 2 hace difícil de buscar pero bueno a lo mejor no llegarán más de 8 ya veremos he estado jugando con mi mazo de las copas que subí digamos 600 700 copas en un día o sea cuando hice el vídeo de ayer el mejor mazo para subir copas yo no mentía no suelo mentir estas cosas pero era más que cierto con lo cual este es el mazo que me ha funcionado mejor y vamos a jugar con este log bait de air surfer chicos es un log bait súper rápido 2.6 que no he probado en exceso tiene lanzafuegos por la princesa tienes espíritu eléctrico tiene duendes con lanza en vez de pandilla que suele ser lo típico y no tiene cohete ni nada bola de fuga ni nada del estilo así que vamos a ver qué tal me funciona a mí chicos sobre todo en la dificultad que conlleva jugar un gran desafío como siempre chicos sabéis meted el código mal caidito o mal caer de para ser más fácil en la tienda para apoyar al canal y vamos a buscar ya partida a ver qué sucede levi de 225 ffr auron es el plan me suena ese clan no sé de qué ni de cuánto pero me suena a ver entonces si me hago un 12-0 literalmente flipo en colores así que no es algo que yo a lo que yo aspiro llevo sin jugar un gran desafío muchísimo tiempo porque intentaba grabar antes grabado vídeo sin desafío por cierto la gente me lo pedía me decía mal caer deja de subir en copas tal importe eso pues imaginaos no no fue hace muy poco pero no fue hace muchísimo tampoco la gente decía mal caiga le importa en copas juegan desafío no sé cuánto porque hay un momento que todo el mundo está con desafíos entonces pues desde entonces que he dejado de jugar porque pues no podía simplemente era imposible tiene en cuenta lo que tardaba en encontrar una partida lanzar esto por aquí y esto por aquí vale vale tiene una especie de mazo que ataca con príncipe el horno es una parte importante del mazo pero sigo sin entender exactamente qué es lo que pretende hacer voy a tanquear la siguiente bola con esto tiene el bola de fuego vale voy a llevarme este golpeo y esto por aquí más que nada pues sabiendo lo que puede llevar no si me va a mandar puerquitos no depender mucho de algo que pueda convertirse en puerco aquí vamos a defender con esto desde atrás voy a meter esto por aquí estoy recibiendo daño no me estoy pasando muy bien haciendo daño pero pensad que no tengo yo una forma muy clara de romper no puedo hacer el horno se puede hacer un tronco ahí bastante bastante malo en el fondo vale tiene elites esto por aquí esto por aquí esto aquí se me va un elite pero esa torre quizá hasta me ha venido bien que se haya ido ese elite porque de esa forma el tesla se queda mejor vida vale vale a ver si puedo hostia se ha equivocado se ha equivocado tengo que poner esto por aquí el tesla debe ser lo lo que defienda y sobre todo en este lado voy a hacer bola de fuego ahí está esto por aquí y esto por aquí no le va a ser fácil de defender esto no tiene descarga si ganamos la partida chicos partida compleja más que nada porque fue mi primera partida con este mazo ya os dije yo tenía preparado para jugar pero dije hostia está demasiado bonito en 6666 y además si puedo hacerlo igual en este no sé es una tontería ¿no? pero nos da para un buen clickbait ¿no? un buen clickbait la verdad siempre viene bien pero bueno 4-0 las partidas son las mismas pueden ser incluso más complejas a partir de 6 victorias sobre todo si vais a 6-0 son las partidas más duras de o sea es más duro jugar por encima de 7500 copas obviamente pero por encima de 7-8 victorias ya estás jugando con pros literalmente pros en activo ni siquiera gente como Benny Hu, Yoshi Rick me refiero a gente como Rubén como Samuel Basoto como Zurich Alts Wallace, etc. ¿vale? o sea que desafíos a verdad tienen que hacerles un rework porque no renta no renta mucho jugarlos no renta mucho jugarlos dicho esto voy a ciclar con el tronco y tengo que empezar a hacer un ejercicio mental de ver que mazo tiene rival porque ahora mismo no tengo ni idea y yo creo que a estas alturas debería de tener al menos un concepto si tiene rayo o no tiene rayo por ejemplo no lo sé no lo sé esa es la realidad voy a esperar vale si quieres curarlo no me importa en exceso no va a hacer mucho esa cura una vueltita por aquí hostia claro 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 bueno a ver es un interesante es un interesante chispitas voy a dividir esto ahí está bastante humillante la verdad y encima le golpea es difícil que pueda defender eso la verdad no puedo poner ahora no puedo poner ahora los duendes con lanza porque van a pillar esto es de atrás a ver no puedo comentar esto con mucha felicidad porque la verdad tengo la sensación de que no va a ser una partida muy sencilla así que voy a concentrarme un poquito más en jugar bien a ver que sucede esto por aquí vale y esto incluso lo puedo colar porque puedo hacer descarga eso no defiende muy bien eh muchacho vale ahora me puedes sacar puercos pero eso realmente te conviene ¿me entendéis lo que digo? que hemos podido deciclarle tanto que se ha olvidado realmente de lo que está haciendo se le ha olvidado realmente cuál era su plan vale con descarga saca un puerco no nos quita el sueño esto lo debería de ignorar pero esto ya no esto por aquí esto por aquí no hace falta que golpeen vale esto por aquí esto aquí necesito el tronco más importante de mi vida incluso más que el que está dispensando ahí con la descarga no llega para defender todo ojo le hizo bien cuidado el golpeo de la lanzafuegos no no llegó a la torre pero ganamos con el tronco partidas complejas complejas de verdad este mazo que estamos jugando no es sencillo me veo bien se me siento bien que vayamos 5-0 la verdad pero estoy aún digamos en expectativa de empezar a jugar contra gente hiper mega top hiper mega top de momento no está sucediendo estamos jugando con gente aunque muchas veces son gente que tiene cuentas secundarias y tal entonces nunca se sabe pero hemos tenido un poco de suerte con los rivales y ahora ya cuando empieza a buscar un poquito más yo creo que ya vamos a tener partidas mucho más competitivas y con este mazo yo no sé si tengo el mismo mazo de rival enfrente pero jugándolo un poco bien mejor ¿por qué? porque él ha hecho pushes muy malos o sea sus ataques no fueron buenos fue como un chispitas con tal y se lo ha defendido un poco como quería o sea obviamente no fue siempre la mejor defensa pero es que no hace falta siempre hacer la mejor defensa es un poco el un concepto que mucha gente tiene que como que tienes que hacer siempre la mejor defensa imposible no muchas veces tienes que hacer una decente según el exil que tengas y aprovechando el ciclo que tienes en mano no siempre aguantar por ejemplo si te lanzan un barril para que entendáis lo que digo imaginaos que te lanzan un barril y lo vendes lo mejor es hacerle un tronco 3x2 o sea 2x3 pero pero si si se da el caso y hace falta defenderlo con esqueletos para que tengas un ciclo mejor y después y después puedes contraatacar con un tronco que te has guardado pues mucho mejor ¿no? mucho mucho mejor aquí tiene que hacer la descarga de nuevo no no tiene que hacerla le he deciclado aquí creo que se equivoca le alejo de lanzafogos y no sé si tiene ese tenía mucho cuidado al menos del tornado pero no tiene pinta de que lo tenga no tiene pinta de que lo tenga ¿lo mata? sí vale esto por aquí voy a poner el espíritu incluso para salvar los dos duendes y a ver tiene rayo vale vamos a intentar ser agresivos con los rompemuros esto yo creo que él no sabe el poco elixir que tengo o sí él también traía poco pero yo creo que no se dio cuenta que realmente ese ataque me quedé súper seco vale ahora hago un peca en línea contrario voy a poner mi tesla lo real es que ese tesla sea como un rayo pero bear with me como dicen los ingleses aguantad un poco uff esto no me lo esperaba eso no me lo esperaba porque nuestra idea es sacar otro tesla obviamente o sea tampoco hemos nacido ayer ahí está o sea está muy bien lo del rayo pero si vas a montar un push así tienes que tener pensado o sea cuando pones el primer tesla ese tesla ya de por sí pierde como 15 segundos de tiempo ¿no? y luego si encima de eso se come el rayo ya de por sí cuando un tesla ya está un 2 tercios de vida solo por tiempo pues ya te vale la pena es como pues perfecto perfecto y ya encima puedes ciclar con tesla pues ganas la partida bastante buena elección de Clash Royale estamos haciendo ahora mismo chicos no había jugado con este mazo ala se me apaga la cámara tío vaya directo vaya directo no es un vídeo llevo en directo 5 horas chavales 5 horas esta tarde de directo 5 horas y cuarto no se me apagó la cámara ni una vez digo voy a hacer un vídeo voy a hacer un vídeo y se me apaga al instante un segundo vale ya estamos de vuelta chicos con la camarita no sé en qué momento se ha apagado pero bueno esto que hay tengo un problema con la cámara chicos yo creo que es un tema de electricidad porque de vez en cuando como que se para como que le hace un microcorte a los USB no sé son problemas que son muy difíciles de arreglar tiene que venir a mi casa he jodido ya lo veremos pero bueno una novedad que muchos no sabéis me ha pasado en vídeos que luego he borrado pero sobre todo sobre todo todo está por aquí guay entonces el mazo funciona bien todo chulo voy a jugar una partidita más por aquí voy a dejarlo como en 7 o así bueno a lo mejor a 6-1 ya veremos sobre todo porque después chicos además se va a hacer largo de esperar en 6 a lo mejor van a esperar 20 segunditos 30 y si por alguna razón en este vídeo llegamos a 8-9-10 pues van a ser horas y horas y ya son las 2 de la mañana cuando estoy grabando esto por eso dice Malcaide ¿por qué publicas el vídeo tarde? porque lo estoy grabando tarde así está la vida chicos y además voy a hacer un poco de directo ahora cuando acabe de subir esto un par de partidos de Valorant con Barico en Twitter en Twitter no en Twitch que también está en la descripción que estoy haciendo mil cosas chicos pero lo estoy haciendo un poquito a mi manera estos días estoy haciendo bastante bastante Warzone por las tardes Call of Duty Warzone hago claridad a veces por las noches pero lo que voy a intentar no faltar es al vídeo porque había perdido la dinámica de subir vídeo diario y eso tampoco puede ser aunque hoy se nos fue largo el directo por una razón u otra vamos a jugar contra Master X de Team Insano a ver qué sucede y a ver qué sucede vale esto por aquí esto por aquí que por cierto chicos justo lo estoy diciendo para no hacer todo mucho más complicado pronto voy a hacerme un canal secundario donde voy a intentar subir repeticiones y cosas de los directos que sean de juegos de PC vale que sean juegos de ordenador que no castan mucho con el contenido que subimos aquí aquí me va a quedar estrictamente en móvil sobre todo y obviamente sobre todo Clash Royale a ver aquí a lo mejor me como un mega no me como nada a ver este tipo no he entendido para nada el golem de hielo la verdad no os voy a engañar no lo he entendido para nada esto va a entrar bueno me sirve me sirve bastante además me sirve bastante vale si le hace bola de fuego creo que puedo defender esto y meterlo así ha entrado no pero ha golpeado la torre y me sirve no tiene la descarga ahora así que esto debería ser muchísimo daño de nuevo me expongo mucho a un ataque suyo contraataque más bien y tiene globo casi 100% ¿no? no soy un científico pero yo creo que todos sabemos que tiene el mazo de de Pokémon iba a decir tío de Pompeyo ¿cómo va a hacer el mazo de Pokémon? tío ¿qué me pasa? vale ok aquí es donde la gente dice mira me cago en este tipo obviamente me ha ganado el ciclo así que voy a montar mi push y que te jodas no eso que lo que ha hecho el de antes lo hemos podido defender veremos si ahora lo defendemos igual voy a meter esto por aquí voy a meter el Tesla uff el Tesla ahí no desvía no ha sido el mejor Tesla que he hecho eso jamás no ha sido el mejor Tesla que he hecho jamás y ni golpea que eso es lo que me raya un poco porque pensé que al menos iba a golpear la verdad pensé que al menos iba a golpear vale tengo que tener más tengo que tener más cuidado tengo que tener más cuidado porque esto puede ser la partida en una situación de estas ¿no va a hacer lobo? pensé que iba a hacer lobo pues si no hace lobo tiene escudido ¿eh? ¿qué haces tío? ese tipo sabe contar qué raro ¿no? ¿por qué me ha arreglado la partida? 7-0 chicos no sé no sé no sé yo creo que si no pierdo ninguna yo no puedo decir que es un vídeo de Malcaide tiene que acabar con tres coronas yo quejándome del ciclo o del mazo de rival o algo o sea no puede ser simplemente un vídeo positivo 100% Malcaide reventando a todo el mundo en desafío donde suele ser más difícil no sé no puede ser chicos no puede ser a ver si encuentra el tiempo que busquemos por aquí y mientras tanto decir bueno Malcaide esto ya lo podéis haber cortado ¿no? no yo lo aprovecho para charlar o sea ya entendéis yo aprovecho los espacios para contaros mi vida porque mi vida es por lo que realmente me veis pensáis que me veis por Carro Real pero realmente me veis por esta bella cara bueno el caso que código Malcaide en la tienda no que voy a intentar subir un poco más de copas esta temporada no sé si intentar hacer top 1000 pero yo soy solo por las risas chicos porque yo soy una persona que muy que le digan que no puedo hacer algo es como es como la motivación máxima o sea la motivación máxima entonces normalmente me la suda todo ¿no? en plan como bueno la gente piensa que no soy tan bueno ya me da igual pero cuando alguien me dice por ejemplo no puedes hacerlo yo cosa hostia soy de esa gente un poco que dice si no puedes hacerlo es la mayor forma de motivarlo pero no tengo motivación ninguna de competir eso sí que no chicos competir la verdad que no competir en Carro Real es muy aburrido es que no es como en otros juegos o sea si tú estás compitiendo en LOL en CSGO en juegos de equipo o tal yo creo que es mucho más divertido pero en Carro Real por cómo es ahora sin equipos ni nada creo que no no lo disfrutas tanto tío no lo disfrutas tanto creo creo que se queda un poco un poco y sobre todo que es muchísimo tiempo de dedicación de trillar porque el juego es relativamente sencillo por conceptos con lo cual no hay complicación alguna al máximo nivel lo que hay es gente que tiene un micro y una colocación y una perfección en todo alrededor del juego máxima y cómo se hace eso con el tiempo o sea ya no son conceptos que tienes que aprender sino meterle horas y horas y horas y horas entonces I'm not keen como se dice en inglés no soy muy fan madre mía ese hombre sí que es fan ese hombre sí que ese hombre sí que es un crack pensáis que tiene que tiene rayo a ver a ver esto por aquí ya un poco por los loles esto por aquí necesito poner algo más por el medio supongo me gustaría que no me pegase a la torre ese señor la verdad pero no pudo ser sigue teniendo tornado me hizo mucho daño por una gotita la verdad lo puso mal de nuevo este hombre es relativamente malo o sea está donde está yo creo que en gran parte por el mazo que tiene sin buscar ofensa ninguna es la realidad es la realidad voy a poner esto por aquí para intentar tirarle a la torre porque si no pues me va a montar un push aquí y se va a olvidar de cómo se juega el juego le da igual literalmente y así pues un poco también busco 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 una forma de limpiar todo esto que es lo que necesito ahora vale pues bien defendido ¿no? nos ha salido si ahora activa ¿por qué activa torre tío es tonto o qué si no tienes torre tío hostia que risa más tonta me ha entrado tío que risa más tonta me acaba de entrar tío increíble se ha puesto activar torre increíble increíble wow lo que no se ve aquí no se va a ver en ningún sitio lo que no se ve aquí no se va a ver en ningún sitio wow ha activado torre tío me cago que divertido es este juego cuando cuando los rivales te lo permiten bien jugada aparte de Z Bell la verdad una partida muy divertida a ver si activa torre me ha encantado porque ha hecho el tornado para activar torre cuando le faltaba la torre tío ay Bell el muchacho bueno ya veis lo que ha tardado en buscar en 7 lo he dejado ahí a partir de eso no se puede jugar chicos a partir de 8-0 no se puede jugar creo que hemos hecho unas partidas impecables 81 del mundo ah el torneo bueno así las cosas chicos así es este juego ya sabéis el código malcana de la tienda este vídeo ha sido impecable con lo cual dejadle like chicos vídeos así si queréis vídeos jugando bien este vídeo es un ejemplo de ello así que dejad el like por favor no puede ser que tenga este vídeo el porcentaje de likes con visitas no puede ser menor de 10% o sea está feo está feo significa que 10 personas lo han visto y uno ha dado like y por qué lo ha dicho así que si escucháis esta parte del vídeo dejad el like que ayuda mucho al canal hostia que no cuesta un pijo y ya si queréis ayudar más aún dadle a suscribir y activar la campanita para que os avise cuando subo vídeo porque veis que se suban horas muy diversas ahora mismo luego ya pues intentaré ajustar un poquito más ojalá os haya molado chicos nos vemos en el siguiente y hasta luego chao chao chau Gracias por ver el video.